quemando el cañaveral, a eso me dedico a quemar el cañaveral, saque el pescuezo, la cabeza, saque algo saque algo, por la ventana, por la puerta y va a haber allá, a lo lejos va a haber una iluminación inmensa, ese es el fogaje, el fogaje cuando leí todo día, viene y quema el cañaveral miren, no hay sapo, culebra, limaña mangosta, que se mantenga ahí cuando yo le meto fuego a ese cañaveral y salen todos esos políticos, esos lagartos por ahí a todos gendernos, miren como tiene que ser el número de teléfono, como siempre, ¿verdad? de la Procuraduría de la Mujer esto es un número de emergencia, no me voy a cansar de decirlo, ¿saben? siempre que tenga la oportunidad, en un medio de comunicación masiva, voy a decir estos dos números que me propongo decir, ahora 787-722-2977 ese es el número de emergencia de la oficina de la Procuraduría de la Mujer si usted, alguna persona que usted conozca tiene una situación de violencia doméstica este número puede evitar la pérdida de vidas 722-2977 y de igual manera el número de narcóticos anónimos, este es el número que se provee hay un grupo de personas en esta organización que superaron la adicción a droga, esa terrible enfermedad que ha costado la vida a tantas personas y que ha destruido tantas familias este es el número a llamar 787-763-5919 esto es totalmente gratis 763-5919 personas que ponen su buena voluntad después de haber superado el uso y abuso de droga para ayudar a otros a salir de este vicio y si logramos que uno solamente uno salga del vicio mucho hemos logrado hay que empezar por uno no intentamos que lleguen miles con uno que llegue primero con ese empezamos así que ahí estamos luma, lumita, lumera mire a las que hora era cuando ya yo estaba fastidiando a las 3 y 22 minutos de la mañana había 1528 abonados sin energía quiere decir que el 99.90% si tenían energía eléctrica verifique ahora a las 5 y 52 unos minutitos antes de que Achero pusiera la musiquita y el número se sostuvo más o menos igual 1551 quiere decir que 99.89% tenían energía como les he dicho antes este número fluctúa si se rompe una centella pues se quedan más pero el número está extremadamente bajo de personas que no tienen energía a estas horas siempre que comienzan las 8 de la mañana por ahí que empieza la industria el comercio los servicios pues siempre hay una cosa que se rompe y aumenta un poco pero las horas de la noche básicamente ha estado estable en todos estos días anuncia luma oiga bien oiga bien anuncia luma que le está pidiendo al negociado de energía que para los meses de abril mayo y junio el trimestre de abril mayo y junio está pidiendo una baja en lo que le facturan a usted la energía eléctrica de 1.1% ¿por qué? por el combustible por el combustible que se compra para esa época un chililín más bajito no es un capricho no es una arbitrariedad de luma es que genera las plantas le notificaron a luma que tiene que asumir notificar así está en el convenio en el contrato yo no sé por qué lo hicieron así pero así está luma entonces le tiene que solicitar al negociado que si sube el combustible lo ajuste por el aumento pero que si disminuye lo ajuste a la baja pues están notificando que para los meses oiga bien de abril mayo y junio haya una pequeña reducción en lo que usted paga de energía eléctrica porque bajó el combustible a que no hay titulares de eso a que no vamos vamos a apostar digo yo no apuesto a que no ocurre pero si hubiese luma porque genera se lo pidió solicitar a su vez al negociado de que se aumentaron que fuera un chavito hoy las primeras planas serían luma pide aumento en la luz que cosa terrible porque no le explican al pueblo de puerto rico que cuando hay que pagar un poco más no es que aumentó la factura es que aumentó el combustible pero también hay meses en que se paga menos pero ese no lleva titulares mire la varita la varita la tengo aquí mira la varita la varita sí porque hay doble vara y yo no creo en las dobles vara yo creo en una misma vara pero a luma le aplican doble vara cuando luma tiene que notificar porque genera se lo pide que aumentó el costo de energía y que por tanto hay que cobrar un poco más le aplican la vara corta esos son los yanquis esos son los americanos ese contrato es leonino eso es una porquería esos fraudes son corruptos hay que botarlos de aquí la vara cortita la cortita pero cuando luma por petición de genera le solicita al negociado que baje lo que se paga porque bajó el combustible el petróleo entonces la vara larga tú sabes tú sabes tú sabes la cosa tremenda que es permisivo que cállate la boquita tú sabes mire mi hermano no es la vara larga ni la vara corta yo quiero una misma vara para todo el mundo y me encantaría que los medios de comunicación nos informaran siempre la verdad no la mitad porque puede haber una gran verdad y si usted dice solamente una fracción de ella la otra no se sabe y se presta para la confusión oh no oh no y el único que aclara estas cositas es Leito es Leito Díaz y a propósito del que aclara las cositas es Leito Díaz voy a dedicarle unos sonetitos a mi hermano porque lo quiero mucho y lo respeto enormemente como periodista a Normando Valentín Normandito te levantaste papito estás durmiendo estaba viejito estaba viejito no te me pongas como Natal yo sé que tú no eres vago porque tú por año hiciste el programa al amanecer yo sé que tú eres trabajador y de eso no me cabe la menor duda yo conocí a Normando Valentín al amigo Normando Valentín hace muchos años cuando trabajaba en una emisora de radio que ya no existe la super cadena noticiosa él comenzaba como periodista yo comenzaba como político pues de allá para acá han pasado algunas lunas y ya los dos estamos bastante viejos y seguimos fastidiando los dos y vamos a seguir hasta que se acabe la cosita hoy ¿por qué hago alusión al buen amigo Normando Valentín? porque Normando escucha Z93 y ve a Telemundo Normandito estás viendo el canal 2 si te cogen y si te cogen te regañan mira está viéndome Normando a esta hora dale un saludito dale monito dale un saludito a Normandito Normandito el monito te quiere el monito te quiere que te agradece mucho que estés escuchando Z93 y estés viendo a Telemundo a Normando el canal que le gusta es Telemundo ya lo descubrimos yo tenía una idea yo tenía un pienso pero ya lo descubrí ¿por qué digo esto? porque Normando escribe hoy en el periódico primera hora él tiene una columna ahí de tiempo en tiempo interesante ¿verdad? los temas que trae y hoy la titula folloneta ¿quién es el que habla de follonetas en Puerto Rico? díganme díganme ¿usted ha escuchado algún analista? el leito el leito es el que habla aquí todos los días de folloneta y fíjense si el leito que voy con voy con calma es la titula folloneta entonces dice que hay unos analistas o comentaristas él lo divide en dos fases pero es lo mismo analistas o comentaristas pro gobierno que han intentado justificar los empleados de confianza en el gobierno y que ahí lo que están es la madre el hijo y qué sé yo ni qué de los políticos y qué sé yo qué rayos mira Normandito papito te quiero besito en el cuti gracias primero por la audiencia ¿verdad? que estás pegadito ahí escuchándome pero habla claro cuando vayas a hablar de mí por mi nombre porque yo cuando hablo de ti digo tu nombre no se puede ser cobarde Normando hay que poner el nombre de la gente y digo leí todo día leí todo día la diferencia conmigo es que yo digo claramente que yo soy estadista yo no soy como otros comentaristas o analistas Normandito si Normandito de mi vida que se esconden y dicen que son neutrales y toda la cosa porque aquí hay analistas y comentaristas que han sido legisladores del Partido Popular candidatos del Partido Popular pero esos son imparciales la doble vara otra vez vamos la doble vara otra vez vamos vamos para encima que hoy venimos calientitos mire si el comentarista o analista es estadista o fue candidato del PNP o legislador del PNP o funcionario electo del ejecutivo del PNP es la vara corta este es un bandido pro gobierno un tráfala que no vale nada que hay que votarlo que lo saquen de los medios de comunicación y toda la cosa esa es la vara corta la mala la cortita pero mire si es un analista o comentarista que fue popular o independentista que ocupó posiciones en el Partido Popular electiva o ejecutiva es la vara larga que objetivo es que persona más culta que brillante que tremendo que le aumenten las horas del programa mire no sean hipócritas no sean hipócritas si yo soy estadista Normando y cuando tengo que coger a un político del PNP lo meto en la hoguera también y lo que yo expliqué aquí que tú te eligir versas en tu columna son las generalizaciones Normando eso es lo que no puede haber generalizaciones porque si yo dijera que todos los periodistas que todos los periodistas de Puerto Rico son unos payoleros y que acomodan familiares en los gobiernos populares tú me dirías a mí con razón que yo soy un irresponsable porque eso es generalizar y yo no creo en las generalizaciones y de igual manera le aplico ese mismo principio a los empleados de confianza porque decir que todos los empleados de confianza que hay en el gobierno son unas batatas que como tú le dices en la columna y que todos no tienen educación y estos son unas porquerías es creerte mejor que los demás Normando no, 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 no conmigo no papito y te quiero y te amo tú sabes que nada personal nada personal besitos en el cuti pero es una barbaridad que un periodista como tú generalice y diga que toda esa gente que está ahí no vale nada y después pedimos que haya gente importante y capacitada en el gobierno para qué para que venga cualquier irresponsable y escriben una columna que por meramente estar en el gobierno y ser familiar de alguien ya los estudios la preparación que tengo no vale nada no, no, Normando lo que yo espero de un periodista de primer orden como eres tú porque yo reconozco eso que eres un periodista de primer orden yo esperaría rigor rigurosidad en el análisis y señalar con nombre y apellido cuáles son esos que tú argumentas que no tienen la preparación que no tienen la experiencia que son batatas políticas sí porque es muy selectivo cuando hay un gobierno estadista sí yo que soy pro estadista y soy pro gobierno sí porque es un pecado si es estadista aquí mire qué pantalones mire qué pantalones si soy estadista yo no puedo hablar porque es que yo estoy a favor de qué sé yo qué rayos mire cansado de esa bobería Normando entonces yo puedo hacerle imputaciones a todos los periodistas que son payoleros que cogen chavos por detrás que vienen y tienen familiares o los periodistas no tienen a ningún familiar que nunca ha sido empleado de confianza yo pregunto Normando porque si hacemos la listita no sale gente si movemos a esa yagua sale una rata si movemos a esa yaguita y buscamos cada periodista de Puerto Rico a ver si ha tenido un familiar dentro del segundo grado o tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad como establece el código civil y los buscamos a ver si han tenido algunito algunito familiar con los gobiernos populares ya sea en la legislatura en las alcaldías Normandito o con el gobernador allá en el ejecutivo ¿verdad? esa cosa mira si buscamos saldrá una yaguita o eso estaban preparados y tenían preparación académica y eran tremendos no Normando no me caigas en las generalizaciones no me caigas en las generalizaciones y cuando vayas a hablar de mí pues mi nombrecito por leito que se escucha más chévere a mí me gusta besito en el cuti y pongan leito y con el monito nunca me abandona el monito que mi hermanito mira mira cuál es más mono de los dos mira que es su leería oye los dientes blanquititos ay se daba bien los dientes este condenado mira que es lindo y se le sale mira Normando le salen los ojos será será este empleado de confianza tú serás empleado de confianza mírame bien dime la verdad tú eres empleado de confianza tú tienes la preparación académica o no mira Normando te coge y dice que no vales nada y no 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 papito con esa columnita me encontré hoy con la columnita de Normando Valentín pero bueno Normando te tenía que tocar o señalar esos sonetitos son unos sonetos que te he dedicado hoy y agradecido otra vez enormemente por la sintonía que le das a Telemundo que ese es el canal que a ti te gusta no es otro canal de Puerto Rico es el canal 2 estás viendo el programa y lo estás escuchando por Z93 gracias papito te quiero mi amor seguro Normandito Valentín estamos ah y si quieres me puedes contestar que yo te contesto de aquí porque la bendición es que antes yo no te podía contestar porque tú eras de los medios yo era un simple pájaro en la calle ahora yo soy un pájaro que tiene un micrófono y salgo por televisión y bastante estoy filoteado salgo por aquí bien chévere y yo te contesto de allá y tú para acá y sabes que generamos rating los dos así se genera rating ya yo veo cómo funciona esto tú entras en una controversia la gente se mete a ver el bochinche y entonces generamos rating y tú tienes rating y yo tengo rating también dale escribe otra cosita por ahí de mí y di que soy un mantenido y que soy unique yo seguiré hablando y yo también tengo unidades investigativas Normandito yo también y tengo fuentes de entero crédito si las mías también están a acreditar no son las tuyas nada más mira que chévere Normando Valentí ve el canal 2 y escucha Z93 privilegiado de tener esa audiencia con un ser tan exquisito te quiero Normando besitos en el cuti mire Luis Grisarri Pavón alcalde de Ponce ayer el juez que atiende el caso criminal porque acuérdense que el alcalde está enfrentando dos procesos judiciales uno civil donde el partido popular está pidiendo descalificarlo y sacarlo de candidato y el otro es un procedimiento criminal por corrupción que se encuentra en la vista preliminar ustedes recuerdan la última vista del alcalde de Ponce en esa última vista la defensa del alcalde planteó que las fiscales del FEI habían escondido evidencia y que esa evidencia era exculpatoria las reglas de procedimiento criminal y la jurisprudencia obligan a la fiscalía a revelar toda la evidencia que tengan para poder llevar a una persona a juicio y en particular evidencia exculpatoria ¿qué es evidencia exculpatoria? bueno una evidencia que diga que la persona que están acusando es inocente claro que la fiscalía tiene que proveer eso pues la defensa dijo que las fiscales son unas bandidas y están escondiendo evidencia exculpatoria eso es antiético y pueden procesar a los fiscales y hasta sacarlos de la profesión desaforarlos pues el juez pidió que las partes se expresaran en cuanto a eso y ayer oiga bien ayer el juez que atiende el caso dijo que eso es falso que no hay ninguna prueba exculpatoria eso dijo el juez y yo les voy a leer aquí en la resolución se sostuvo el cumplimiento del deber ético de las fiscales especiales del FEI al determinarse que no había evidencia que requiriera ser descubierta por los fiscales o sea que el juez vio lo que había y dijo no eso no es evidencia exculpatoria dice el periódico metro que es un extracto pertinente sobre este particular el juez dijo estoy citando al juez el juez dijo determinamos que la prueba solicitada por la defensa no no constituye prueba impugnatoria exculpatoria beneficiosa o favorable que sea relevante a la inocencia o que aporte prueba que exonere al acusado cuyo descubrimiento de prueba emana del debido proceso de ley y tiene que ser entregada por el FEI previo al juicio en la etapa de vista de causa para resto regla 6 por lo que no procede la desestimación solicitada por la defensa en otras palabras que lo que planteó la defensa no corresponde y que el juicio continúa que no había ninguna prueba exculpatoria ustedes recuerdan los titulares que si recuerdan los titulares yo no estoy evaluando ahora la cuestión más allá de lo que le acabo de decir ya vendrá el día 10 de abril continúa la vista preliminar y vamos a ver lo que sucede yo no sé si va a haber causa o no si no hay causa podría el FEI ir en alzada sobre esa determinación o dejarlo ahí y si hay causa pues entonces irá al juicio en su fondo y sigo insistiendo porque es la ley es la constitución el alcalde es inocente hasta que se pruebe lo contrario y eso sucede en el juicio con un juez o un jurado esa etapa todavía no estamos ahí si es que se llega pero a lo que quiero ir es a los medios de comunicación sí porque yo tengo aquí el beneficio de esta cosita mientras dure ustedes recuerdan todos los titulares el FEI coge otro cantazo ay Dios mío las fabricaciones ustedes recuerdan cuando se pidió por parte de la defensa toda esta folloneta si Normando folloneta así se llama cuando se crean estas nubes algunas inodoras o sea que no tienen olor pero otras medias apestosas ¿verdad? porque son follonetas mire y se crea todo a que no hay titulares hoy diciendo un gran golpe para la defensa a que no a que no mira vamos con la vara otra vez este achero si hoy es el día de la vara hoy es el día de la vara hoy es el día de la vara mire 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 la vara cortita la vara cortita cuando se hace un planteamiento donde no prevalece el FEI o hay un cuestionamiento es la vara cortita otro cantazo para la justicia persecución son unos bandidos mira titulares encuestas por radio televisión prensa escrita por donde quiera los aviones cuando van llegando a Puerto Rico con los letreros en contra del FEI y olvídese de eso y los turistas cuando se bajan de los barcos la vara corta la vara corta pero si es la defensa de una persona acusada de corrupción entonces no hay titulares de que fallaron entonces la vara larga o nos quedamos calladitos decimos no pero se habrá otro planteamiento más adelante no me estoy refiriendo solamente al caso del alcalde de Ponce lo veo consistentemente porque aquí hay medios de comunicación que solamente los casos son cuando son los federales hablan de colonia y cuando ven a los federales ay Dios mío llegaron los yanquis es culpable ahora si acusan aquí entonces son todos inocentes y lo están persiguiendo sean PNP popular independentista victorioso dignidoso o independiente el monito no porque el monito no comete delitos así de sencillito así de sencillito búsquelo consistentemente golpe para la justicia es persecución ahora si el golpe lo coge la defensa se mete la lengua en el estuchito y la lengüita en el estuchito bien chévere que no que no para proteger la lengüita venimos con una sola lengüita no tenemos dos lengüitas si tuviéramos dos podíamos disponerle una pero como tenemos una nada más hay que guardar bien la lengüita verdad si estos pájaros funcionan así así es que el juicio continúa excepto que la defensa plantea otra cosa a lo cual tiene perfectos derechos eso es otro elemento que me llama a mí la atención porque es parte de la desinformación los casos se atrasan porque los acusados a través de su defensa a lo cual tienen derecho hacen planteamiento y van en revisión pues el juicio hay que detenerlo hasta que el acusado que tiene derecho a eso porque yo fui acusado yo, yo, yo y a través de mi abogado yo hice los planteamientos llegué hasta el tribunal supremo no me dieron la razón pero llegué hasta allá ese es mi derecho y yo se lo defiendo al alcalde de Ponce y a cualquiera que esté acusado porque como yo he sido acusado yo sé de lo que se trata no es porque un profesor de derecho me lo enseñó o porque un compañero abogado porque fui a una sala no, había un caso allí o hubo Leo el pueblo de Puerto Rico del Sur Leonides Díaz Urbina y tiene la foto mía de fichaje en la policía y hay gente que dice ay Leo voy a buscar eso no menos que esté ahí es un dato histórico ahí está la foto mía no tengo problema con eso mi vida mi realidad está ahí y yo no la escondo la que sea buena, mala, regular triste o alegre está ahí y por tanto lo que veo es como los medios de comunicación dicen ay ese caso ha tardado muchísimo y se lo atribuyen a los fiscales los fiscales sean del fe o no del fe y están listos siempre para llevar los casos los casos se atrasan porque los acusados a través de sus abogados y vuelvo y repito a lo cual tienen defensa hacen planteamiento y cuestionamiento entonces el caso hay que detenerlo hay que ir al apelativo de ahí al supremo vuelve y baja vuelve a haber otro cuestionamiento y toda la cosa el caso de Irizarry Pavón si la defensa no hubiese hecho ningún planteamiento se hubiese visto el año pasado pero por planteamientos de la defensa a lo cual tiene derecho vuelvo y repito pero aquí no orientan a la gente llevan a programas de radio y televisión a unos pájaros que tienen una agenda y en vez de educar a la población sobre los asuntos de derecho lo que hacen es que los confunden y es natural que quien no tiene estudios de derecho bueno algunos han estudiado derecho y tampoco entienden un pepino pero bueno en vez de educar a la población sobre este asunto no lo hacen ya mismito debe estar por ahí el representante Jesús Santa representante del Partido Popular por el área de Cagua buen amigo excelente legislador voy a estar hablando con él sobre algunos asuntos importantes para repasarlo y a las 7 y media de la mañana voy a tener a Sammy Rivera alcalde del pueblo de Ceiba vamos a estar hablando de distintos asuntos ahí va a esa Santo Domingo la comisionada electoral del PNP la vamos a tener como a las 7 y 10 porque quiero que nos aclare la inscripción de los jóvenes cómo se hace esto a través de internet y las dudas que algunos puedan tener pues debidamente aclaradas para que en el periodo que queda los jóvenes puedan inscribirse los que no lo hayan hecho se inscriban como corresponde quiero darle información para eso estamos aquí para llevar información fidedigna y lo que sea mi opinión es mi opinión pero eso ya mismo después de la pausa llévatela a lleno legislador amigo que aprecio y respeto enormemente representante por el Partido Popular por la región de Cagua representante Jesús Santa saludos representantes saludos buenos días a ti buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven aquí compartiendo un ratito contigo gracias gracias y temprano temprano de mañana yo sé que usted al amanecer está despierto haciendo ejercicio bregando mis cosas atendiendo a la prensa porque yo lo escucho bien temprano a través de los medios por todos estos años todo bien de salud representante todo bien de salud obviamente uno cuidándose haciendo sus estudios pero todo muy bien que bueno me alegro mucho me alegro mucho representante está llegando ya la etapa de primarias elecciones ¿por qué Jesús Santa quiere regresar a la Cámara de Representantes? mira yo creo que de la parte personal tú sabes que soy ingeniero químico yo creo que el país se ha portado bien con uno yo he podido establecerme aquí trabajar aquí tener mi familia y pienso vivir y morir aquí en Puerto Rico y creo que primero es un tiempo que uno dedica al país como una gratitud a lo que uno ha logrado profesionalmente en el ente privado en mi caso segundo yo creo que todavía hay ciertas necesidades a nivel del distrito de Caguas y Burabo que uno quiere atender la realidad es que la relación que he tenido con ambos alcaldes yo tengo un alcalde popular y un alcalde de SAPNP ha sido excelente y he vivido situaciones en ciertas comunidades como tú viviste cuando era legislador que requieren cierto tipo de acción quizás no todo de gobierno porque también hemos criticado mucho el gobierno y el gobierno tiene que hacerlo todo yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad dentro de un quehacer social y creo que uno puede aportar por ahí y tercero que me ha tocado este cuatrinio la parte financiera del país yo creo que si bien importante uno ir saliendo de la quiebra y hacer los ajustes en la deuda para uno poder pagarla y seguir hacia adelante yo creo que hay que cambiar también y cambiando poco a poco la mentalidad financiera del país y de cómo se debe trabajar el dinero público o sea de nada vale tú hacer un buen plan de ajuste donde en el caso por ejemplo del gobierno central que estuve bastante envuelto tú reduces un 70% o sea de cada 100 dólares que tú debías ahora pagas 30 y de 3 mil millones pagas 700 y pico millones y dependiendo el año si tú recoges más dinero puede llegar a mil millones o sea que es una tercera parte de lo que tú pagas de nada vale si eventualmente se sigue con las prácticas que se seguían en el pasado y sobre todo mantienes un gobierno como el que tenías en el pasado yo soy de filosofía aunque no corresponde a mi comisión de que en la medida que tú vas saliendo de la deuda tú tienes que ir modificando al gobierno por dos razones porque Puerto Rico post quiebra es distinto o debe ser distinto al de antes de la quiebra y segundo porque las necesidades del país han cambiado de hecho para empezar y lo lógico es mira la edad de la gente y mira las necesidades que existen hoy que quizás hace 20 años atrás no existía así que yo pienso que soy una pieza para poder promover ese tipo de cambio a nivel legislativo y creo que puedo aportar todavía el país yo estoy convencido que sí que usted tiene esa capacidad particularmente por la manera en que usted se conduce la manera respetuosa y estudiada en que usted atiende los asuntos de la comisión de hacienda y los asuntos públicos gubernamentales y políticos incluso una de mis preocupaciones representantes es precisamente esa una vez no esté la junta de supervisión fiscal y hayan reclamos del pueblo naturales en cualquier sociedad los regentes de ese momento del partido que sea van a querer pues obviamente corresponder esas necesidades y esos reclamos del pueblo pero en alguna medida a lo largo de los años el tratar de corresponder esas necesidades se llegaron a una serie de préstamos y nos fuimos por encima de lo que podíamos obtener en términos de préstamos y obligaciones para con el pueblo de Puerto Rico porque se plantea como que no fue dinero que se lo robaron y como si funcionara así no no es que había que hacer puente había que hacer carretera había que hacer hospital había que aumentar salario empleado en fin ahí hay una nómina como nosotros logramos que no importa quiénes sean los gobernantes dentro de 10 años cuando ya no esté la junta el día que eso ocurra y 5 o 10 años después de eso no importa quién gobierne cómo evitamos volver a caer ahí bueno hay varias cosas si nos vamos por la cuestión legislativa yo siempre he pensado y lo he planteado de que uno tiene que reducir el margen prestatario que permite la constitución bajarlo sí yo creo que ahora mismo estamos en un 7% si tú quieres bajarlo del 15 al 10 mucho mejor si lo quieres bajar un poco más yo creo que es cuestión de estudio pero todavía 15 aunque yo sé que se cogía prestado por el lado eso iba pero yo creo que con un lenguaje un poco más claro en la constitución y bajando ese por ciento pudiéramos evitar ciertos problemas en ese aspecto porque yo no veo por qué tú tienes que endeudarte más de un 10% de tu presupuesto porque es lo que tú pagas cada año y hemos demostrado que ahora mismo estamos funcionando sin tener un 15% de préstamo o de obligación de pagar préstamo porque eso es como se dice correctamente dos tú quieres evitar despidos aquí a 10 años o quieres evitar que en el 2035 2036 que es lo que dice la junta si no hacemos nada pudiéramos caer en un impago es que actual ahora esa cultura de que todavía queda tiempo déjalo para el próximo presupuesto tú no lo puedes trabajar dale la pata a la lata que si ganamos bregamos y si no que bregue el que ganó correcto yo creo que la única forma que tú tienes para evitar caer en un impago a futuro es trabajarlo ahora ok no es trabajarlo en el 2033 2034 la única forma de tú evitar posibles despidos es ahora la única forma de tú promover que a futuro los pensionados tengan algún tipo de mejor retiro o los empleados un mejor salario tienen que trabajarlo desde ahora esto es como la agricultura tú tienes que preparar la tierra tienes que tirar las semillas para cosechar en su día y esa mentalidad debemos de tenerla y tercero yo creo que el país tiene que exigirle al político obviamente que resuelva los problemas pero el político tiene que decirle al país cómo se puede resolver hay problemas que tú puedes resolver al momento pero hay otros problemas que toman un tiempo de ordinario y yo estuve como político ¿no? se torna un tanto difícil por la inmediatez del voto el uno decirle esto ahora no se puede y de hecho hay un principio en política de que uno no utiliza la frase no se puede porque la gente dice una campaña así que claro que no fue exitosa que yo sepa exacto porque si tú dices que eso que están pidiendo no se puede va a venir alguien a decir que se puede y la gente dice bueno yo voto por el que dice que se puede lograr porque yo quiero eso ¿no? entonces como uno puede atemperar que no es un problema solamente de aquí vemos la deuda de los Estados Unidos ¿verdad? para que ellos no se ponen una junta de supervisión fiscal ellos por encima ¿verdad? porque sí porque hablamos como si allá no hubiese una deuda que los números son casi infinitos y subiendo cada segundo exacto no cada minuto cada segundo como uno puede decir esa verdad y que la gente diga ah caramba mira que político responsable me está diciendo que eso no se puede hacer así que voy a votar por él porque me está diciendo que no se puede hacer el asunto mira yo he tenido esa experiencia más en la oficina de hecho yo he tenido allí distintos representantes de uniones de pensionados de Puerto Rico también y yo creo que más allá de estarle el cuadro esto es lo que tenemos esto es lo que está pasando si se puede hacer hay que hacer estas cosas o se puede hacer de esta manera o se debe hacer por pasos ok yo creo que hay que decirle la verdad yo creo que no se puede tampoco uno puede llegar a ese extremo yo creo que las cosas en el país oye 13 mil millones de pesos o de dólares es el presupuesto más alto que ha tenido el país en toda su historia y eso es lo que vamos a tener este año con menos población y con menos población así que tú teniendo esa cantidad de dinero que es récord entonces te lleva a pensar también de que si se puede hacer unas cosas pero tienes que priorizar en qué vas a utilizar el dinero qué cosas son apremiantes y cuáles no así que yo creo que hay bastante trabajo en cuestión de un poco afinar el lápiz dentro de lo que es el presupuesto de en la medida que tú vas cubriendo las necesidades y las vas aplacando pues vete con otra porque el problema que tenemos es que por dar un ejemplo hay un problema de carretera pues tú asignas un número de dinero a carretera para resolver los problemas pero cuando se resuelve el problema tú le sigas asignando el mismo dinero entonces ¿por qué? si ya resolviste el problema o sea tú tienes que ir moviendo como uno hace en la casa esa partida no debe ser recurrente porque ya tú resolviste para lo que yo te lo asigne exacto tienes un programa X o Y para modernizar por ejemplo lo que es Hacienda es importante eso tú vas moviendo el dinero a la necesidad si se hace eso y se busca realmente dónde se debe de gastar el dinero tú puedes resolver parte del problema hay otras cosas que es a plazo o sea hay situaciones que puedes resolver en el momento otras que no esto es como la vivienda es bien poca gente que puede comprar una vivienda como dicen en cascajo en un día tú tienes que coger una hipoteca y pagándola poco a poco pues yo creo que esa explicación hay que darle al país y que el país vea que se va progresando porque no es que tú digas esto va poco a poco y en cuatro años no pase nada tú tienes que ir llevándolo poco a poco estamos en el último año del cuatrienio esta es la última sesión legislativa a menos que se convoca una extraordinaria posteriormente estamos en el presupuesto que es la mitad este año y la otra mitad el próximo cuatrienio ¿cómo va ese asunto del presupuesto? pues mira nosotros empezamos esas reuniones del presupuesto prácticamente la primera semana de sesión con reuniones con el ejecutivo y la junta en ambos le explicamos que la cámara tiene unos objetivos pero que nuestra intención es aprobar un presupuesto aun cuando el ambiente político lo hace un poco más complicado como tal así que hay esa intención ya yo empecé las vistas públicas a principios de marzo no se están haciendo vistas en conjunta la cámara está haciendo la última en conjunta con la universidad de Puerto Rico y el senador Juan Sagrosa me pidió hacer las conjuntas de las entidades más grandes entiéndase salud seguridad educación y ese proceso debe culminar cuando más o menos la meta que tenemos es terminar la mitad de mayo recordemos que el 2 de junio son las primarias y es difícil que los muchachos participen en las vistas pero creo que es suficiente tiempo desde marzo hasta mitad de mayo para ver las entidades más grandes y poder hacer un buen trabajo vamos a ir a una pausa representante y luego de la misma quiero que abundemos un poco sobre este último presupuesto no se vayan representante el monito dice que lo felicita por su trabajo legislativo dice que es importante su participación en la política puertorriqueña dice que usted está sentado dice que usted está sentado eso dice él esa política a que lo quiere por aquí más de uno representante así que ya usted sabe yo le presento a todo el mundo al monito porque bueno aquí estuvo Juan Zaragoza y tan pronto abrió la cámara y dice donde está el monito tiene un sentido tremendo y bueno pues aquí está está aquí chévere representante estamos en la discusión del presupuesto ha habido un planteamiento sobre la comisión estatal de elecciones que de ordinario lo escucho cada vez que vienen elecciones que los chavos y que no dan donde estamos ahí mira si bien es cierto que se logró un dinero adicional en este presupuesto donde la comisión pudo comprar las famosas máquinas creo que son dos que cuentan más rápido y con más facilidad de las papeletas creo que son 900 papeletas por hora para facilitar el conteo en el momento de la elección y eventualmente en el escrutinio más una actualización de los modems de las máquinas actuales y ese tipo de cosas cuando sometemos porque yo estoy trabajando con un borrador de presupuesto que hace la junta solamente se somete lo que es el presupuesto operacional no se incluye lo que es gasto por la impresión de papeletas y lo que es el evento de la elección recordemos que todo lo que tiene que ver con las primarias está incluido en este presupuesto pero en el próximo que empieza el primero de julio va lo que es toda la elección ya tuvimos en vista pública a la a la presidenta interina de la comisión total de elecciones ella nos planteaba de que había un déficit que está entre 26 y 29 millones de dólares que cubriría lo que es el gasto operacional para llevar a cabo el evento y obviamente lo tiene detallado y pues parte de las discusiones que vamos a tener con la junta de supervisión fiscal es sobre ese asunto de lo que hemos hablado con la junta entiendo que ellos están bastante abiertos a esto o sea ellos no van a buscar ese problema de que no se dé una elección porque no te di el dinero pero una de las cosas que uno puede tener el éxito con la junta es que tú expliques en detalle en qué lo gastas y sobre todo afinas el lápiz esa ha sido su experiencia con la junta cuando uno le detalla y cuando uno le prueba como si fuera un tribunal ¿cuán difícil es tramitar con la junta? porque usted yo sé que está en continuación bueno aquí hay dos líneas yo creo que la junta lo que quiere es claridad en el uso del dinero por ejemplo la Universidad de Puerto Rico que es un buen ejemplo también el año pasado pedía 116 millones de dólares pues le conseguimos 102 obviamente el presidente de la universidad hizo el trabajo y nos brindó el porqué de este dinero para qué se va a utilizar y cómo se va a utilizar y cuáles son los resultados de la utilización de ese dinero una vez tú planteas eso a la junta es más fácil que ellos lo evalúen y te lo acepten la junta llega al rigor de por ejemplo el dinero del año pasado a ver si el resultado fue el que se esperaba ellos por lo menos a nivel financiero sí porque ellos cuestionan mucho oye yo te di un dinero y no lo utilizaste ¿por qué? si tú me dijiste me suplicaste que era necesario y sin eso no podías vivir y están los chavitos allí y están los chavitos allí no te extrañe sobran unos cuantos millones cada año fiscal de dinero que no se utiliza del gobierno ¿por qué ocurren cosas como esas? de lo que usted ha visto en términos no solamente de las universidades lo más lógico es que ciertos programas que tú quieres implementar se atrasen y no se ejecuten completamente o se ejecuten prácticamente ok en ocasiones cierta ineficiencia ya y si sin abundar mucho cierta ineficiencia en ciertas agencias ok ese dinero que queda pendiente que no se utilizó ¿qué hace la junta? ¿te lo quita? ese dinero ese dinero regresa del fondo general y hay que presupuestarlo de nuevo ok de hecho parte del dinero que tiene que ver con el crédito reintegable es eso el dinero que no se ha utilizado que no por no utilizarse y pasarse el año de presupuesto queda disponible y tú lo puedes utilizar para otros propósitos el gobernador planteaba hacer ese reintegro permanente recurrente yo también y la asamblea legislativa hasta donde yo sé igual ¿por qué la junta de supervisión fiscal se trancó? la junta desde un inicio ha sido muy conservadora en las previsiones de ingresos y no compra de que esa situación de que el gobierno va a seguir recibiendo por lo menos por los próximos tres o cuatro años más dinero del que se estima va a seguir sucediendo ellos prefieren que se recoja más y después bregamos con ese sobrante a comprometerlo en ese sentido podríamos estar en este ejercicio nuevamente el año entrante y puede ser que lo aprueben otra vez para el año entrante yo he planteado que aunque obviamente estamos en año de presupuesto es una sesión corta por lo general este tipo de proyectos se hace en la segunda sesión tú tienes menos presión de presupuesto que hay que volver a intentarlo otra vez yo creo que el país está recogiendo dinero yo creo que también no solamente se debe depender que se recoja más dinero es que yo creo que también tenemos que forzarlo a ese nuevo Puerto Rico a tener ciertas economías a afinar el lápiz a quitar un poco de grasa no es que hay muchísima grasa pero siempre hay algo y con esas economías tú puedes sustentar la reducción de ingresos lo mismo que le recomendamos a cada familia puertorriqueña que reserven una partida para ahorro pues el gobierno debe funcionar igual y ahora mismo lo tiene de hecho sé que ha habido una controversia con los 8 mil millones de dólares de dinero que hay en cuentas pero yo la he dividido en dos hay una que es un cash flow que no es otra cosa que la chequera que tiene un balance y esto es como a principios de mes que tú tienes un balance bien alto hasta que te quitan la hipoteca el 5 o el 4 pero tiene que tener un balance y el otro si es una cuenta de reserva pero hay que recordar que ahí está por ejemplo los 1.300 millones para cuestiones de emergencia eso está metido ahí los 750 millones que se sacaron aparte para lo del contrato de Luma los 550 millones que se sacaron aparte para el contrato de Genera y otros compromisos que todavía no se han pagado del plan de ajuste de deuda si tú me dices bueno pero de todo ese dinero cuánto pudiera haber más o menos disponible que uno pudiera usar para otros asuntos yo te estimaría entre 700 a 1.000 millones pero no los 8.000 millones así que y sé que hay una controversia política con eso pero y sé que con ese dinero se puede hacer cosas pero no es todo lo que se dice hay un dinero que si esta es una cuenta de de ahorro si se puede llamar así pero ya tiene unos propósitos ok vamos a la política ya las primarias están cerquita el 2 de junio como ve la la situación a la gobernación en el partido popular bueno yo supiro ahí supiro ahí es que a veces cuando tú dices la verdad políticamente no ayuda la realidad que la la actividad dentro del partido popular en esa primaria está más sosa de la que a mí me gustaría tener los populares están ahí pero yo no veo entusiasmo como quizás hubo en la pasada primaria que eran tres candidatos y y y se atrevería a decirme inclusive yo creo que es en estos momentos y lo he planteado así yo veo a Jesús al frente al frente pero yo no lo veo con esa ventaja que se decía de siete a tres ocho a cuatro yo creo que está más cerrada que lo que mucha gente piensa y la tendencia siempre ha sido en este tipo de eventos que eventualmente se cierran más así que va a depender de la campaña de uno u otro o uno alcanzarlo o evitar que lo alcance ya el próximo martes lo que restan son 60 días son a dos meses plazo de la primaria la inmensa mayoría de los líderes del partido popular que yo le pregunto la ven exactamente así representantes más o menos cerradas no se atreven a decirme quién está al frente algunos se aventuran pero distinto la encuesta del nuevo día que ponía Jesús Manuel yo no lo veo así y te lo digo porque yo estoy participando aunque no tengo primaria de fomentar el voto adelantado ok y aunque yo usted cree en el voto adelantado voto del tiempo ok yo te digo claro está generando ese voto en su distrito para que la gente pueda votar yo creo que la responsabilidad de nosotros y dado una baja participación que se tuvo por distintas razones entre la pandemia es facilitar que la persona vote de acuerdo dicho eso obviamente uno tiene que garantizar que el proceso sea uno transparente y tratar de reducir al máximo posible situaciones de fraude así que eso siempre hay que trabajarlo independientemente de qué mecanismo tú utilices cuando era el colegio abierto pues estaba en la tarjeta y en pintar ese tipo porque lo que se buscaba era que la gente votara dos veces y así hay que hacer con el voto especialmente a correo o cualquier otra modalidad de voto en términos por lo menos yo identifico en el PNP también que no está la primaria como yo lo hubiese esperado bien caliente está más o menos ahí yo me imagino que están esperando que pase esta semana eso me dicen y arrancar después pero pero en términos del Partido Popular yo empiezo a notar que habría alguna probabilidad y le pregunto de que electores ya en noviembre 5 no se entiendan entusiasmados y no lleguen a votar y si no llegan a votar castigan a todo el mundo yo creo que esa posibilidad siempre existe en cualquier evento en cualquier evento hay que entender que hay un sector del país que tiene tenía unas expectativas muy grandes de lo que se tiene que hacer y no nos engañemos hay un sector que hasta cierto punto cuestiona nuestro sistema bueno al punto que se fueron compartidos acabados de formar hace cuatro años y sacaron unos números enormes correcto o sea hay una frustración inclusive en las visitas que uno hace tú te sientas mi distrito es bastante rural y eso de sentarte tomarte café y hablar con la gente y hay cierta frustración de que oye yo siempre voto trato de escoger a las mejores personas pero veo que esto no corre a la velocidad que uno quiere yo creo que está de nosotros un poco explicarle al país de que por las razones que sean las cosas si corren pero corren a una velocidad que pudieran ser más rápidas si que pudieran haber unas cosas que debieran haberse hecho si de que ocurren unos incidentes que uno no le gusta especialmente de corrupción pero mira al menos se detectan y se evitan y la forma de tú evitarlos más concretamente es que tú trates de identificar en una elección que personas no cometerían ese tipo de eventos y votar en contra por eso es que la primaria para mí es tan importante y donde hay elementos de corrupción para mí es importante señalar del partido que sea quién es la persona que no debe estar ahí y los electores tienen esa inmensa oportunidad de escoger el mejor talento que va a la elección pero eso se escogen la primaria y hay personas que dicen no yo no voto en primaria tienes que ir allí y escoger lo mejor de tu colectividad 10 o 15 minutos y ahora si tiene más de 60 años con el voto por correo le va a llegar a su casa usted se sienta con la tranquilidad de su hogar vota por la persona que usted desea y le envía por correo y créeme que el sistema funciona y aquellas cositas que salen uno busca la manera de implementar mecanismos para evitar que vuelvan a suceder totalmente de acuerdo representante como siempre un placer tenerlo aquí en el programa lo voy a invitar más a menudo para que esté con nosotros particularmente con estas cuestiones presupuestarias y usted siempre pues ávido de darnos la información muchas gracias representante no sé análisis político usted sabe que yo me dedico a quemar el cañaveral besitos en el cutting para todos y todas mire saque el pescuezo la cabeza por alguna ventana algún orificio de su casa y va a ver allá la lontananza la lontananza por allá va a ver el fogaje eso es leíto día cuando viene paquito y le mete fuego al cañaveral mire no hay mangostas ratón culebra que se mantenga ahí cuando llega leíto día a meterle fuerte y bueno viene el monito viene el monito en su análisis en su análisis vamos allá ven acá papito ven acá ven acá vamos que fue lo que tú me dijiste esta mañana tan pronto te zumbaste dentro de la guagua que te abrí el cristal y de qué tú me vas a hablar dime dime de ceiba y que tú me vas a explicar de ceiba hay un pájaro allí retando al alcalde no me digas ah el que fue alcalde antes del pnp el vago ese irresponsable y prepotente ajá es verdad si yo recuerdo eso eso fue en 2013 y yo que yo entré al director si yo te lo había contado a eso se dedica y Jennifer González favorece eso ah pues yo se lo explico a ellos ahora ok gracias papá mire me explica el monito me explica el monito que tiene una memoria espectacular este monito el alcalde de ceiba Sammy Rivera resulta que está corriendo para la reelección de hecho yo lo invité va a estar conmigo aquí a las 7 y media ustedes saben quién es Angelo Cruz ustedes recuerdan a ese pájaro Angelo Cruz fue alcalde de La Palma allí en ceiba perdió en primaria hace 4 años con el alcalde Sammy Rivera y ese irresponsable me acuerdo el monito en el 2013 cuando yo decidí correr para la alcaldía de San Juan regresé a participar del directorio del PNP porque como yo fui presidente del PNP reglamento establece que todos los expresidentes tienen asiento de por vida en el directorio yo no voy pero en aquella época como iba a correr una candidatura pues decidí regresar al directorio de la colectividad en aquel momento Pedro Pierluisi presidía el partido yo entré allí habían ganado una gente nueva y habían nuevos miembros del directorio algunos que yo nunca había visto ni conocía ni sabía por qué estaban allí y escucho a este pájaro que tiene el celular gritando oiga bien la reunión no había comenzado que lo voten estoy dando instrucciones que lo voten eso lo escuché yo no me lo contó nadie eso lo escuché yo y me el tipo sigue gritando que lo voten que lo voten ahora mismo yo soy el alcalde y yo doy instrucciones que lo voten mire si algo yo detesto es cuando alguien quiere demostrar prepotencia de abuso sobre los demás porque le quita el trabajo o lo castiga yo detesto eso no hay cosa que me enerve más a mí que eso y yo pregunté que quién era ese pájaro que decía ser alcalde y que estaba votando gente y lo gritaba para que todos escucháramos porque él gritaba eso yo no estaba cerca de él yo lo escuchaba estaba por allá pero lo gritaba evidentemente jactándose de que él era poderoso porque él era un alcalde de Puerto Rico de Ceiba y yo pregunté y me dijeron ese pájaro es Angelo Cruz ajá y de dónde es alcalde este pájaro de Ceiba a lo largo del camino pude observarlo con mayor detenimiento eso es un prepotente un vago que ahora pretende ser alcalde de Ceiba otra vez someter a primaria es como las primarias fortalecen ¿verdad? cantos de pájaros del PNP las primarias fortalecen son buenísimas y fortalecen pues este fin de semana vi a Jennifer González apoyándolo a la reelección a que vuelva a ser alcalde de Ceiba porque cuando uno está perdiendo se agarra hasta de un clavo caliente y Jennifer González sale apoyando a ese pájaro para que trate de desbancar a un alcalde trabajador un hombre joven talentoso muy querido en su pueblo que personas por encima de su partido votan por él que ha logrado cosas para Ceiba mientras que este pájaro lo único que hacía era quejarse y allá le formaba revolución a Ricardo Rosselló a todo el mundo porque es un prepotente y un gritón si de esos alcaldes gritones que se creen que con gritar mire yo aquí ayer traje al alcalde interino de 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 Mayagüez he escuchado al alcalde de Cuamo popular he escuchado al de Yabucoa popular son populares y yo no los veo a ellos con una gritería y una los veo trabajando para su municipio logrando cosas para el gobierno no les voy a hablar de los PNP porque ustedes me van a decir ah si son PNP igual que el gobernador no les acabo de hablar de alcaldes populares y este es un gritón farfullero prepotente que los PNP a los PNP de Ceiba si ustedes quieren un prepotente y un vago como Natalito este es vago igual que Natal lo que hace sentado ahí en la plaza este es Angelo Cruz si quieren seguir con un alcalde responsable aquí yo apoyo a los que apoyo punto y se acabó olvídese de eso yo estoy pago y el que no crea en lo que yo digo pues me vota en contra búsqueme con detenimiento y me vota en contra y ya seguro yo estoy pago y si se desespera con lo que yo digo se toma un té de lagartijo culeco ya les expliqué cómo se hace el lagartijo mira la lagartija y cuando se enamora se le sale la gaita por aquí en el cuello ahí usted lo agarra porque el lagartijo está culeco ahí es que usted lo agarra y hace un té de lagartijo culeco se lo toma y está tranquilito todo el día al otro día hay que tomarse otro porque esto lo que dura son 24 horas no dura más cada lagartijo lo que dura son 24 horas ¿sabes? así es la cosita así que ahí tiene pero ese no es el único resulta que también vi a Jennifer González contenta está en las redes sociales de ella porque José Luis Rivera Guerra este es de Aguadilla este fue legislador ¿se acuerdan? que le dio una trompada a una persona en el Capitolio que estaba en una manifestación sí porque este es de los cascos volados José Luis Rivera Guerra le da una bofeta a cualquiera porque él es guapo él es guapo él es chabón ¿se acuerdan que el Capitolio había una protesta y él iba a cruzar hacia el Capitolio y le dio una gasnatada a un manifestante allí? sí porque él es jaquetón pues ese jaquetón retó a Yanixia Irizarry hace cuatro años de Aguadilla y como las primarias fortalecen ¿verdad? los de La Palma fortalecen después que perdió la primaria apoyó al que era candidato y ahora es alcalde popular de Aguadilla pues Jennifer González contenta porque tiene el apoyo de este que logró que el Partido Popular por primera vez ganara Aguadilla por treinta y pico de votos sí porque lo importante es fastidiar al PNP se los he dicho es Yulifer la combinación de Yulín y Jennifer Yulifer a fastidiar y destruir al PNP provocando una primaria inútil inconsecuente que yo no sé las vertientes que pueda tener yo espero que no sean catastróficas contra un alcalde trabajador y competente ¿ves? no, no, no si las primarias fortalecen son tremendas mire que esa vagoneta prepotente quiere ser alcalde de Seibo otra vez vigilante los estadistas de allí igual que le doy consejo a los populares que saquen los corruptos y los lagartos que tengan señalamiento busque gente seria a los PNP y a los populares el próximo martes estamos a 2 de abril van a faltar dos meses para la primaria que es el 2 de junio los que van a primaria porque los que no pues no fueron pero los que van por favor por favor hagan un esfuerzo grande en escoger el mejor talento de lo que está disponible porque no se van a inventar candidatos que no existen ¿verdad? de lo que esté disponible traigan lo mejor que la oferta que tenga el pueblo por lo menos del PNP y del Partido Popular porque los otros ya el PIB escogió y Victoria Ciudadana y toda la cosa bueno Victoria Ciudadana y algunos que están todavía ahí a expensas de los tribunales pero vamos por lo menos del PNP y del Partido Popular escojan lo mejor de manera que el pueblo de Puerto Rico no tenga ni corruptos ni vagos ni prepotentes en la dirección de ninguna dependencia gubernamental que tenga que tener funcionarios electos y en Ceiba es un caso claro de un alcalde competente serio como Sammy Rivera y lo está retando un pajarraco que lo que es es un abusador y prepotente en todo este proceso no, no, no no, no mire yo voy a combatir eso y a las 7 y media voy a tener a Sammy Rivera aquí a los de La Palma si usted cree que yo tengo razón pues ya usted sabe si no pues usted haga lo que quiera porque yo no vivo en Ceiba yo no vivo en Ceiba les estoy dando un consejo de buena fe de buena fe tenemos ya en línea telefónica ya está por ahí vamos a chequear vamos a chequear si ya está por aquí a la licenciada Vanessa Santo Domingo comisionada electoral del partido no progresista licenciada saludo buen día muy buenos días Leo y a todos tus radioescuchas licenciada gracias por la participación es que ayer tuve una conversación con el licenciado Edi López sobre la inscripción de personas a través de los métodos electrónicos a través de la página de la comisión estatal de elecciones y Edi me trajo una pregunta que yo no tuve la contestación al momento Edi me planteaba Leo no hay problema se inscriben ahí pero tiene y la foto porque luego cuando yo voy a votar yo llevo un retrato pero como ellos saben que ese retrato corresponde usted me dirá cómo se hace eso pues mira nosotros los procesos de inscripción a través de LRE esto es una plataforma que el mismo código electoral del 2020 ordena que se prepare para esta próxima elección subimos un poquito de retraso en lugar de tenerlo para el 2021 lo tuvimos en vez del 2020 lo tuvimos en el 2023 y es una plataforma muy útil en la cual el elector puede hacer todas sus transacciones en línea ahora mismo un elector puede entrar a mi voto PR.com y puede hacer una inscripción una transferencia una reactivación una reubicación cambiar su foto normalizar su dirección ya no tiene que ir a una junta de inscripción para poder hacer estas transacciones alrededor de algunos 26 mil electores ya han enlazado sus cuentas al LRE y cuando digo enlazarla es que ya yo tengo un asiento electoral ya yo tengo una inscripción en el registro y lo que hago es entrar a esta plataforma para que cuando yo quiera por ejemplo accesar mi tarjeta electoral digital pues pueda verla y eso no conlleva ningún cambio en el caso de un elector nuevo cumplió 18 años se va a inscribir a través de ese sistema ¿cómo se retrata? ¿cómo llega su rostro su foto a la comisión? con el mismo dispositivo con el que está haciendo la inscripción ya sea el teléfono o una computadora si la plataforma te va dando unas instrucciones específicas para que esa fotografía sea válida o sea que yo mismo yo mismo me retrato con el sistema que tengo con el iPad con la computadora yo mismo me retrato y esa foto la envío a la comisión correcto como se hace una subida o como también lo que se conoce como un upload y forma parte integral de esa transacción que se está haciendo en ese momento y de esa manera ya la comisión tiene mi foto y cuando yo llego el día de la votación y llevo ya sea mi tarjeta electoral la licencia de conducir o mi pasaporte saben que ese en efecto soy yo porque ya ellos tienen mi foto allá así es correcto y tiene que ser una licencia de conducir expedida por el DITOP en Puerto Rico exacto porque eso es lo que establece el código puedes ir con la tarjeta digital electoral con la tarjeta digital del CESCO porque ya eso fue parte de una resolución unánime en comisión que ampliamos por lo menos estas otras dos modalidades porque es una réplica exacta de lo que son ambas tarjetas de identificación la licencia tiene que estar no puede estar vencida no tiene que estar foto firma y vigente y vigente me pasan una pregunta por aquí licenciada en el caso de que yo voy al colegio a votar pues si se me daña la papeleta me dan una nueva ¿verdad? porque tengo derecho a que me den una nueva ¿qué pasa cuando el voto es por correo? la dañé se cayó me puse a votar en la mesa y tenía un café y le di sin querer y se manchoto con el café ¿qué rayo hago? pues mira inmediatamente se tiene que comunicar con la Java allí le van a dar las instrucciones específicas que es lo próximo que debe de ocurrir licenciada ¿qué es eso de la Java? ¿qué es eso? ah la Java es la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelanzado que es como si fuera una mini comisión que lo único que atiende es el voto adelantado y voto ausente en la elección pasada si tuvimos electores con esas dificultades y se le sustituyó su papeleta y se marca como una papeleta dañada por el elector cuando usted dice se le envía una nueva papeleta es que por correo se le envía otra bueno con las circunstancias especiales que tuvimos en el 2020 pudimos enviarla tanto por correo como que el elector iba directamente al coliseo porque en aquel momento estábamos operando desde el coliseo Roberto Clemente y allí se le buscaba y se incluía una bitácora que se tenía imbalanza electoral pero alguien que se le dañó en Añasco no va a venir hasta el coliseo hasta acá eso está duro ¿cómo hace que está lejos? recuerdo que en aquel momento también se buscó otras alternativas y el elector también la podía buscar en la JIF en la junta de inscripción permanente ¿hasta cuándo tienen las personas para solicitar el voto adelantado y voto ausente en el caso de los estudiantes fuera de Puerto Rico? mira ya tenemos la fecha límite para solicitar el voto adelantado el 13 de abril y eso es lo que se conoce como el voto por correo y el voto domicilio en cuanto al voto ausente que es para las personas que tienen domicilio en Puerto Rico pero a la fecha de la elección no van a estar en Puerto Rico estos tienen hasta el 18 de abril para poder solicitar en el caso de esos estudiantes porque ya ya conozco varios están estudiando en universidades fuera de Puerto Rico accesan la solicitud de voto ausente la pueden enviar electrónicamente o como como así si la misma solicitud le tiene una instrucción la puede enviar por correo regular o la puede enviar a la dirección de correo electrónico de la Java PNP y como y como y si es popular pues a la Java Popular ¿no? correcto ok para que esté todo el mundo clarito en términos como ese estudiante sabe que en efecto ese documento llegó donde se va a procesar el elector va a estar recibiendo una notificación de que su solicitud fue aprobada ok y aquel elector que interese verificar el estatus de su solicitud de igual forma se puede comunicar con las oficinas nuestras que en la misma solicitud están todos los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico y darle seguimiento a su solicitud en términos de ese voto adelantado ¿ha tenido la acogida que ustedes esperaban o cómo va eso? ¿va lento? ¿va rápido? pues mira yo entiendo que probablemente para hoy podemos alcanzar algunos 19 mil solicitudes de voto adelantado 19 mil personas PNP que han solicitado ese voto adelantado eso es del PNP nada más del Partido Popular pues desconocemos sin embargo sabemos y nuestra experiencia es que mientras más nos acercamos a la fecha del cierre de solicitudes ahí vamos a empezar a recibirlas que fue exactamente lo que nos pasó en el 2020 que lo que teníamos era un poco de solicitudes y de repente de 60 mil llegamos a tener 225 mil pero licenciada a base de eso ¿a dónde debemos estar el 14 de abril? bueno mi bueno mi expectativa los números que nosotros habíamos calculado eran algunos 60 mil electores solicitando voto adelantado vamos a ver lo que ocurre porque por ejemplo yo tengo mis papás que habían votado por correo en otras elecciones ahora me dijeron que no lo iban a solicitar que iban a ir al colegio de votación porque quieren hablar con los panas y ver cómo está la gente allí porque en el 2020 pues la situación es un poco distinta porque todo el mundo varía recuerda que en el 2020 tuvimos una situación atípica nosotros nos preparamos como para recibir 120 mil solicitudes estamos preparados para eso pero mi estimado pueden ser algunos 60 mil y yo sé que ambas campañas a la gobernación han estado haciendo un trabajo agresivo en la calle para que todos nuestros electores que cualifican bajo estas categorías puedan solicitar el voto adelantado licenciada hoy hay una historia en el periódico el nuevo día de una persona que no le llegaron las papeletas por correo y sin embargo cuando entró al sistema aparece que votó en la pasada elección eso argumenta ¿verdad? el elector si tomáramos eso ¿verdad? como que en efecto fue así ¿qué ocurrió ahí? ¿qué ocurrió ahí? yo me levanté tempranito tú sabes que aquí nosotros empezamos a hablar desde las 5 de la mañana lo sé y lo primero que veo es esta noticia y me pongo a buscar información en las listas alfas nuestras de las solicitudes de voto adelantado o voto ausente y cuando digo nuestra es de la comisión no son del PNP nada más porque esto es para la elección general 2020 y no encuentro este elector como alguien que haya solicitado el voto por correo así que como resultado de eso mientras tú me estabas llamando le hicimos una solicitud a la presidenta de la comisión y al director de la OCIPE y al secretario de la comisión que nos certifiquen si en efecto este elector solicitó el voto adelantado y si lo solicitó que nos desglosen los documentos que obran en el expediente de la Java y si es parte de un grupo de electores que alegan que sus papeletas fueron devueltas a la comisión y como parte de un acuerdo de comisión se les marcó como si hubiesen votado porque no se les iba a penalizar porque las papeletas fueron devueltas a la comisión sin que el elector solicitó Podría ser que en efecto él solicitara pero por alguna razón el correo devolvió las papeletas a la comisión y ustedes como comisión no usted nada más sino todos los comisionados decidieron mira no le llegó las papeletas pero no lo vamos a marcar como que no votó porque tendría el efecto eventual de sacarlo de las listas electorales y eso fue un problema un error que no es atribuible al elector así que no lo vamos a castigar esa podría podría ser la situación con él si y queremos ser responsables sobre esta situación y por eso es que de forma ahora en la mañana hacemos esta solicitud de información los compañeros comisionados tienen que estar recibiéndola en estos momentos para que estemos claros que fue lo que ocurrió con este elector porque es importante verificar porque a mí me levanta bandera y busco en mis archivos inmediatamente y no veo que es una de las personas que existe en nuestros registros como que solicitó el voto adelantado a mí me llama la atención este tipo de artículos porque de igual manera que usted ¿verdad? se preocupa de qué fue lo que ocurrió con él para cualquiera debe ser así y se debió haber investigado hasta la saciedad que fue lo que ocurrió ¿por qué? porque si descubrimos eventualmente que eso fue lo que ocurrió de que se devolvieron las papeletas por un error o quizás que la persona no solicitó como era lo que sea el artículo de suyo lo que invita es a dudar de todo el sistema yo creo que eso es irresponsable eso es irresponsable en medio de una votación estarla arrojando dudas por un elector que probablemente al final del camino descubramos que fue un error de una cosa que no tiene que ver con el universo de los electores si pienso yo licenciada por eso es importante que antes de ofrecer información hagamos las búsquedas completas primero si este elector en efecto solicitó el voto adelantado si lo solicitó ver el tracking de sus papeletas porque ese archivo debe de existir en la Java verificar si este elector fue de esos electores que sus papeletas fueron devueltas a comisión asuntos que nos vienen levantando bandera durante varios eventos electorales y por eso es que nosotros hacemos nuestros reclamos en diciembre del 2022 perdón en septiembre del 2022 con otra con una elección especial y yo creo que esto hay que manejarlo de forma responsable espero que mis compañeros comisionados también hagan lo propio claro, claro y antes de hacer expresiones que puedan arrojar dudas sobre los procesos y este tipo de votos adelantados tengamos toda la información pertinente para poder tener una conclusión tremendo comisionada como siempre agradecido información sumamente valiosa para todos los electores de todos los partidos usted ha dado fechas importantes maneras de solicitar el voto ausente el voto adelantado así que de tiempo en tiempo cada vez que tenga una duda la llamo que usted el faro de Alejandría que me ayuda a mí a saber cuál es el camino gracias licenciada siempre a la orden lindo día seguro, igual a usted bueno, ya escucharon información valiosísima tanto para electores del Partido Popular como del PNP fechas límites cómo solicitar ese voto cómo verificar las cosas como corresponde mire, de igual manera hay una folloneta Normando Valentín papito mira otra folloneta más tú que te gusta hablar de las follonetas mías no son las mías son las de ustedes las de la prensa mira papito un revolú ahí por un sesgo de Bayamón que el local el dueño son los padres de Francisco Dómenes el director de campaña de Jennifer González que se lo quitaron porque es el director de campaña Jennifer mire ¿por qué no averiguan bien las cosas? ese centro no cumplía con la ley ADA las personas con impedimentos no podían llegar allí y llevan tres años tratando de identificar un nuevo local y hasta el alcalde de Bayamón Luisito ha bregado con eso no es porque sea del director de campaña de Jennifer González y ahora lo van a mover a un lugar donde es más amplio más accesible y donde personas con impedimentos pueden entrar porque si no el gobierno entra en violaciones y multas así que no tiene que ver nada con el director de campaña de Jennifer González esos son follonetas para crear un revolú público donde no lo hay y entonces el elector que no sabe dice ay Dios mío están discriminando contra Julifer y sus familiares y amigos y el mangle están discriminando contra el mangle allá en Laja que nos gusta el mangle el agua de mangle a mí no me gusta pero hay gente que le encanta el agua de mangle para los gustos los colores y los sabores mire el alcalde Ángel Bori González de aquí del pueblo de Canoa de Río Grande perdón le han referido a un fey me llamó la atención ¿verdad? por unos alquileres de vehículos y toda la cosa eso no quiere decir que es culpable de nada sencillamente el fey tiene que ahora hacer las investigaciones de rigor porque aquí y en año electoral se asigna un fey ay es culpable no es culpable de nada todavía de nada se va a investigar el panel decidirá si asigna un fiscal y el fiscal investigará y el fiscal al final decide si radica casos o no eso le aplica a Bori como cualquier alcalde PNP o popular porque sé que rápido vienen a sacar ventaja política y dicen ay es culpable es un pillo no señor los procesos son los procesos y yo los voy a defender sea PNP popular independentista victorioso dignidoso o el monito de santos ya papito como tú estás cuéntame ah ya vio al alcalde ya vio al alcalde de Ceiba que llegó ahí venimos ya mismo con él no se lo puede perder con el monito de santulce ya ustedes saben que vengo que voto bueno estoy quemando el cañaral a eso me dedico vengo ya mismito no se me digo el alcalde de Ceiba Sammy Rivera alcalde saludo todo bien muy bien Leo bendiciones y gracias por la oportunidad que me ha dado durante la mañana y poder exponerla aquí ante tu audiencia que yo sé que bastante ah seguro que sí seguro tranquilo el tránsito de Ceiba para acá tranquilo tengo ahí a Dani Dani es el que se encarga a la que me acompañó esta mañana esta misión muy bien muy bien alcalde cómo están los asuntos en Ceiba cómo va eso mira gracias a Dios ya estamos verdad casi un 60% de todos los proyectos de María también gracias al señor gobernador que me ha dado una cantidad significativa de proyectos asignaciones tanto legislativas como puntos del gobierno central para arreglar nuestras carreteras para arreglar nuestras estructuras para crear ese desarrollo económico que tanto necesita de nuestros cascos urbanos y encaminándonos fuertemente presionando al señor gobernador para poder encaminar lo que es el Rubber Road que yo sé que es el gran pilar el gran diamante del área este y necesitamos que ese capital llegue a las arcas municipales para seguir fortaleciendo nuestra gente en términos del CORT3 los recursos para la reconstrucción cómo se maneja eso cómo ha estado el trabajo con relación a Ceiba pues mira ahora mismo lo que es son los proyectos como tal Ceiba salió con el municipio 17 en poder sacar los fondos FEMA que hemos sido bien ágiles o sea que de 78 17 17 esperamos estar en los mejores 10 ya que hemos terminado está cerquita hemos terminado sobre 10 proyectos ya tenemos sobre 8 o 10 proyectos en construcción en un 50% y tenemos otros que ya están por salir pero realmente en esto había que tener liquidez sabe que todos los proyectos la mayoría de los proyectos son con reembolso y cuando llegué al municipio había un déficit significativo había un déficit significativo había que poner la casa en orden los primeros meses y años me costó poder poner la casa en orden pero eso no me paró para poder darle calidad de vida a nuestra gente ahora mismo tenemos casi 80 amas de llave que vamos a tener en estos próximos meses repartimos comida a 200 personas encamadas tenemos el centro de edad avanzada cuando usted dice que reparten comida eso es un diario diario de lunes a viernes el centro de edad avanzada hace comida y repartimos con 3 guaguas o 2 guaguas a personas que no están en el centro que están en su hogar exactamente y nuestra prioridad yo como alcalde eso es nuestros viejos nuestras personas avanzadas nuestros niños que estamos haciendo los deportes pregando con todas las instalaciones deportivas para darle calidad de vida para que nuestros jóvenes que se sientan orgullosos que otros jóvenes que vengan a participar en nuestro pueblo sean instalaciones del siglo XXI y que sean instalaciones óptimas y lo que estamos buscando es ofrecerles ese ocio salir de la casa de ese Nintendo de ese Playstation que la gente por muchos años se acostumbró a nuestro pueblo y ya sacarlo de ese ocio que hay hasta en cuando teníemes atletismo pelota y la diversidad deportiva para mí es importante pero nuestros viejos también es una prioridad por eso es que estamos encaminando en esa área y el área de nuestros jóvenes nuestra edad de nosotros lo que estamos buscando es gracias por incluirme ahí que todo el que se sienta ahí me tira a mí para mamar un dongo y ese es el gran desarrollo que estamos buscando ese es el gran desarrollo que estamos buscando para que haya capital para que haya empleo oportunidades de empleo y sabemos y yo sé que esto lo hemos discutido otras veces Seiba es de los pocos pueblos que no tienen un supermercado y estamos encaminando con la parcela H1 que estamos apostando fuertemente para encaminar un gran desarrollo un diseño para que Seiba tenga ese supermercado sabiendo que ya Vigui y Culebra llegan a nuestro pueblo transitan es parte de nuestra economía y es parte de mi responsabilidad que los seiveños y los culebres y viguenses que llegan a nuestro pueblo que ya son parte de nosotros puedan hacer nuestras compras localmente ¿Esa parcela que usted señala es parte de los terrenos de la base o no? La parcela que yo estoy mencionando es parte de lo que es Rubén Roque el gobernador tiene un interés genuino para mí me la transfirieron con un cano de arrendamiento por muchos años pero estamos buscando la transferencia total para que haya esa inversión real y esa confianza entre el gobierno municipal y los inversionistas para que haya esa inversión de capital sabemos de que los habitantes de nuestro pueblo es casi 11.000 habitantes en un momento dado tuvimos 18.000 habitantes pero lo que estamos es mercadeo en otro pueblo sabiendo que los viquis y culebres se le llevan esa capital de 9.000 habitantes adicionales pero lo importante aquí es demostrarle a los inversionistas demostrarle al país que hay un gobierno que sabe hacer las cosas un gobierno que tiene una confianza de proyectarse de un crecimiento de desarrollo económico y eso es lo que estamos buscando en términos de esas nuevas instalaciones para las lanchas vi que es una cosa realmente impresionante de varios pisos eso debe llevar una enorme cantidad de personas adicionales al área de Ceiba y debo suponer que alrededor de esas instalaciones se van a llevar a cabo comercios para todas las personas que van a pasar por allí la ruta corta creó un flujo de casi más de un millón de personas que transitan por nuestro pueblo ¿un millón de personas? casi más de un millón de personas que transitan por nuestro pueblo que van a Vieques y Culebra ¿en ese tránsito de Vieques y Culebra? ¿qué pasa? que como nosotros como administrador podemos capturarle a esa gente a que venga a consumir a nuestro pueblo el que se detenga a invertir a gastar tenemos que buscar inversión de que hayas negocios que dejen el IWO en Ceiba que deje ese capital en Ceiba emigran a Fajardo emigran a Nahuabo a otros pueblos que cumplen con sus necesidades pero nosotros no la estamos satisfaciendo por eso es que estamos encaminándonos a poder trabajar con ese punto y que ese capital lleve una inyección económica porque sabemos que en el 2026 los fondos federales se van a acabar muchos de los municipios como nuestro están suscestando con unos fondos federales pero ya aquí de aquí al 2026 26, 27 ya tenemos que ser creativos y buscar fuentes de ingresos que es parte de la obligación de la Junta de Control Fiscal que nos está exigiendo a nosotros pero estamos encaminándonos para eso para ser un pueblo sustentable y que creemos esa economía y que otras generaciones se vean beneficiadas por lo que veo usted identifica el área del turismo como eje central de ese desarrollo económico ¿no? de esas personas que transitan que hay culebras y otros que se quedarán a vivir allí de hecho había o hay un montón de apartamentos cuando la base estaba llena y todas esas estructuras quedaron vacías e inoperantes entregadas a los bancos ¿cómo va eso? en términos de población que es flotante ¿no? ahora mismo lo que estoy trabajando fuertemente es lo que es la parcela macho la parcela macho es una playa que tenemos en nuestro pueblo que estamos desarrollándola para que ese gancho ese motor económico sea creado al lado de la parcela H1 aparte tenemos un charco frío que tenemos un río espectacular en nuestro pueblo tenemos unos atractivos unos comerciantes de una gastronomía espectacular estamos apostando a todo eso para que la gente venga a hacer inversión pero también sabemos que Rupert Road tiene unas viviendas de grandes escalas tiene dos marinas espectaculares tiene una ruta corta que va a ser una inyección de capital significativa porque bien que Culebra tiene unas playas también hermosas y es lo que estamos apostando turismo movimiento económico y que nuestros comerciantes sean beneficiados y que la gente venga a invertir en Ceiba y en términos de las carreteras que hablamos ahorita usted se siente satisfecho con lo que se ha logrado hasta ahora porque hubo un reclamo del presidente de la asociación de alcaldes de que no se estaban atendiendo las carreteras que fue desmentido incluso por alcaldes del partido popular en términos de las carreteras ¿va bien la cosa allá en Ceiba? mira nosotros estamos faltando la número 3 la 975 la 978 una inversión millonaria estamos hablando yo te puedo asegurar que hay una inversión casi de 7. algo millones de dólares que me ha dado el gobierno central para poder embellecer nuestras carteras estatales y es un gran compromiso que tiene el gobernador con Ceiba yo lo veo contento con el gobernador ha mencionado el gobernador ahí desde que arrancó a hablar y después de la pausa yo quiero que usted me hable un poquito de primaria la primaria a nivel estatal y la primaria a nivel municipal de Ceiba y la pregunta que le voy a hacer vaya pensando por si no lo ha decidido es si está con Pedro Fiel Luiz o con Jennifer González pero eso me lo dice después de la pausa porque es importante saberlo que era alcalde de Ceiba alcalde con quien usted está con Fiel Luiz o con Jennifer González estoy con el gobernador de todos los puertorriqueños el gobernador de Ceiba Pedro Fiel Luiz el gobernador de Ceiba a rayos mire pero por qué usted está con Fiel Luiz mira aparte de que el gobernador logró estabilizar lo que es la creabilidad lo que es el estado de gobernanza que sabemos que el país está en un momento crítico antes de él recibir esa encomienda crear un gobernador que crea creabilidad que crea ese balance de poder escuchar todas las partes y aparte que se ha comportado con Ceiba de una manera significativa no ha mirado la población de Ceiba como un ente de votos sino como un ente de que realmente muchos gobernantes nunca habían mirado a Ceiba de la manera que lo está mirando él de inyectar capital para mejorar sus carreteras mejor calidad de vida darme los recursos necesarios para poder atender a nuestros viejos bregar con los niños de temprana edad con el deporte yo creo que el gobernador ha sido un gobernante que ha mirado a Ceiba de la manera que ningún gobernante lo ha mirado y por eso todos los ceibeños me llama la atención eso porque el alcalde de Naranjito al igual que otros pero destaco él se expresa de la misma manera y los alcaldes de Vieques y Culebra de igual manera hablan de la cantidad de obra que se ha hecho allí que no es comparable con ningún gobernador de ningún partido político anterior o sea a que usted le atribuye esa particularidad del gobernador verdad que no se enfoca nada más donde hay un peso electoral como lo miran algunos gobernantes donde hay peso electoral donde yo tengo muchos votos no 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 vemos en todo Puerto Rico incluso alcaldes populares aquí yo he tenido al alcalde interino de Mayagüez el alcalde de Cuamo lo he escuchado el alcalde de Yabucoa y otros tantos señalan no no aquí el gobernador nos ha dado la obra de hecho el alcalde presidente de la asociación de alcaldes señaló que estaban ahí que discriminando por las carreteras y salieron alcaldes del partido popular decir no 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 a mí me han faltado todo y está todo corriendo ¿a qué usted le atribuye que Pierluisi sea de esa manera? Mira yo creo que Pedro está enfocado en lo que está haciendo es un hombre de estado es un hombre que sabe gobernar al país no es un hombre que sabe gobernar un partido es un hombre que sabe gobernar al país y no mirando colores porque los mismos secretarios han dado instrucciones que cuando llaman a un alcalde rojo o azul se les salió de la misma manera con los recursos que tiene el gobierno y creo que que esto es un caballero yo creo que Pedro se ha ganado mi respeto el respeto de mi familia el respeto de todos los seiveños porque realmente ha sido un buen gobernante para el país pero especialmente yo que dirijo a nuestro pueblo todas las reuniones que yo le he pedido ha estado ahí presente yo le he pedido un montón de cosas a Pedro y Pedro ha estado ahí para nuestro pueblo y agradezco porque se iba y el gobierno tiene un gobernante como él que tiene un carácter una personalidad que atiende las necesidades de nuestra gente y ahora a todos los alcaldes de ese municipio se le está asignando sobre más de 25 amas de llave para beneficiar toda la clase de clase adulta y es por eso que realmente el país tiene un buen gobernante y lo bueno no se puede cambiar pasando de eso y de lo bueno no se cambia en seis primarias en el PNP el exalcalde lo está retando a usted está siendo apoyado por Jennifer González lo pude ver en el fin de semana y también vi a Jennifer González favoreciendo y contenta porque la persona que dividió al PNP en Aguadilla y se perdió Yanix Elizarri también ha estado con él o con ella para mí esa primaria es totalmente innecesaria y lo que procura es dividir al PNP en Ceiba usted está confiado en su triunfo mira nosotros escuchamos al pueblo hace muchos años atrás por eso decidimos aspirar Ceiba pidió un cambio y se dio un cambio aquí hay un revanchismo aquí hay algo personal con este servidor pero el pueblo de Ceiba conoce la trayectoria del pasado alcalde lo demás que fue en los ocho años que estuvo como administrador recibió un municipio con 1.8 millones lo dejó con un déficit de 3.3 millones no creó ninguna obra terminada en ocho años eliminó todos los servicios toda la área deportiva la dejó en el piso tirada eliminó hasta el mismo departamento pero realmente nosotros estamos bien enfocados yo sé yo sé que él quiere volver a retarme en primaria yo sé que la la comisionada que tiene es mi amiga yo la respeto no estoy de acuerdo con la decisión que haya tomado pero que haya respaldado al pasado alcalde pues yo respeto esa decisión no es una decisión buena porque lógicamente Ceiba tiene un buen alcalde que Ceiba pidió ese cambio y yo sé que nuestro pueblo nos va a dar ese endoso esa bendición el 2 de junio porque estamos haciendo las cosas bien estamos haciendo las cosas claras y el lema de nosotros de campaña es que Ceiba esté en buenas manos y las cosas cuando están en buenas manos tú no puedes jugar con eso en términos del 2 de junio que es la primaria y el 5 de noviembre de la elección en ambas instancias usted está confiado que va a prevalecer voy a prevalecer el 4 de junio pasado prevalecé casi sobre 1800 votos de diferencia con el partido popular creo que fue la derrota más grande que ha tenido el partido popular en Ceiba logramos gobernar a Ceiba no mirando colores tampoco yo trabajo para nuestro partido pero también trabajo para la gente de otros colores para darle calidad de vida a nuestra gente y es por eso que el pueblo nos ha acogido como un administrador de la ciudad no de un partido y es por eso que tenemos un respaldo contundente ya empezó las caminatas la semana pasada y el pueblo ha visto que caminan sobre 80 sobre 100 personas caminando conmigo casa por casa todas las personas que abren las puertas no mirando los colores a veces son rojos son azules estamos con usted porque estamos haciendo las cosas correctas y yo creo que este tiempo de esa política barata ya se acabó estamos buscando hombres y mujeres que administren bien las ciudades y que les demos calidad de vida a nuestra gente en términos de todo el proceso de voto adelantado ¿cómo va eso? pues mira hasta el momento tenemos sobre más de 500 personas ¿verdad? que ya estamos solicitando exactamente ahora como nos tiramos para la cartera la semana pasada pues nos da la oportunidad que cuando tocamos una puerta nos conseguimos una persona mayor y nos dice nos pide los servicios pues ahí rápidamente se llena la solicitud llevamos creo que son 6 días caminando nos toca sobre 30 y pico días tenemos que agilizar la marcha porque yo sé que el cierre creo que es el 13 de abril pero estos días son fundamentales entendemos que vamos a someter sobre 700, 800 votos adelantados pero el enfoque principal aquí que la participación que estamos buscando es sobre 2000 participantes en el proceso de primaria que estamos buscando para poder que nos den ese endoso fuerte ese respaldo fuerte para poder tener un contundente triunfo en Seiba y llevar un mensaje directo que cuando un gobernante cuando un alcalde hace las cosas bien el pueblo está ahí presente ¿su padre ve este programa? mi papá lo escucha ¿cómo se llama su padre? igual que yo Samuel Rivera Ramírez Samuel, Samuel listo besito en el cutis papá gracias no se lo pierde usted me dice que no se pierde el programa está ahí me levanto y cuando voy a casa de papi y mami allí me voy a tomar un minuto de café por la mañana lo veo allí escuchando no se lo pierde no se lo pierde está ahí mire cuando vengamos de la pausa el monito quiere decirle algo el monito de Santurce está por ahí me digo yo quiero decirle unas cositas al alcalde porque yo quiero hablar de Seiba en esta ocasión y el monito sabe de política usted no lo va a entender pero para entender un mono hace falta otro así que yo le voy a traducir lo que el mono dice y ya usted verá lo que tiene que decirle usted ese mono sabe en cantidad no se vaya llévatela a Chero salúdalo salúdalo ah no quiere ahí está alcalde el monito lo está felicitando por la excelente labor dice que usted está usted está al otro lado que va a ganar la primaria y que va a ganar la elección general que no hay duda de eso aclaradito ahí ahí está mire alcalde el monito sabe más que yo y todo el mundo llega aquí el loco con el monito que le explique lo que hay así que si el monito dice que usted va a ganar eso es así ahora yo quiero que usted me dé una recomendación de almuerzo que se almuerza hoy desde Ceiba para todo Puerto Rico mira si vas un sábado a Ceiba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana una sopita con Mildred Ceiba es un pueblo de los come sopa ajá que es un pueblo que no sabemos así no sabía eso si el pueblo de los come sopa Mildred está ahí desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana allí en Ceiba una sopita si quieres algo italiano bolitari es algo perfecto espectacular un risotto allí que un poquito de churrasquito espectacular no siga dando menú ahí si vas al Broadway te comes un buen steak tenemos diversidad de comida hay de todo allí y si vas al mediodía está La Sombra está Evelyn también tenemos variedad y si ahora en Semana Santa tenemos una vía pesquera tenemos a Perico en la Praia de los Machos que podemos tener un buen pescado un buen churrasquito una buena langostita allí en la Praia de los Machos hay para Jueves Santo Viernes Santo Sábado de Gloria y Domingo por ahí para abajo olvídese de toda la cosa alcalde de verdad que ha sido un placer tenerlo aquí de tiempo en tiempo lo voy a llamar para ver cómo andan las cosas por allá en Ceiba lo que resta de campaña usted está en caminatas por ahí para abajo estamos desde la semana pasada ya empezamos la campaña y ya cogimos el ritmo de todo lo que es las caminatas escuchar a nuestra gente y aquella cosita que hay que apretar se apretan los anillitos y el pueblo es el que va a decidir el 2 de junio si quieren este servido nuevamente para continuar la gran obra que estamos haciendo o quieren volver al pasado al pasado nadie va para el pasado vamos para adelante como tiene que ser tienen que recordar mis amigos se los recuerdo Edi López sigue en Nación Z con tremendos invitados tremendo análisis lo que a mí se me queda no se le queda a él olvídese eso y hoy día Puerto Rico a las 8 seguimos en Telemundo no se pierda no se pierda Telemundo baje la aplicación Telemundo PR para que usted esté al día todo el tiempo mire mañana tenemos un programa especial no se lo puede perder tremendo mire lo quiero un montón será hasta mañana no se haya ¡Gracias!